La Policía Nacional, a través de una conferencia de prensa, dio a conocer el avance en las reuniones con los conductores de caponeras originales y adaptadas. Grupos de trabajo integrados por la Policía Nacional, Intrarma y Alcaldías Municipales, que están trabajando en estrecha coordinación con las organizaciones representativas de los propietarios y conductores de caponeras originales y adaptadas en todos los municipios de nuestro país. En el año 2016, fueron realizados cinco encuentros de coordinación con FETRA CANIC, Central de Trabajadores por Cuenta Propia, Frente Nacional de Trabajadores y la Brigada Carlos Fonseca Amador, abordando los siguientes temas. En capacitación, cartilla de educación vial para la protección de la vida, convivencia social, relaciones humanas y calidad del servicio, el consenso para la elaboración del inventario, la calendarización de las asambleas. Se elaboró el formato e inició el inventario de las caponeras originales y adaptadas existentes en nuestro país. Se realizaron ocho seminarios de educación vial, convivencia social, relaciones humanas y calidad del servicio, con la participación de 709 propietarios y propietarias de caponeras, en coordinación con los gobiernos municipales, en coordinación con los gobiernos municipales de nuestro país, en Managua, en León, Nagarote, Lapacentro, Telica, Malpaisío y Santa Rosa del Peñón. Se realizaron también 460 inspecciones técnicas a caponeras, en coordinación con los gobiernos municipales en los municipios de Managua, Ciudad Sandino, León, Rivas y Sébaco. Estamos elaborando la normativa de regulación para la circulación segura de conductores y pasajeros de caponeras, en consenso con los protagonistas. Para Noticias 12, Luisa Centeno.